Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde en los míos. Aquí estamos al estilo de Jesucristo. Espera un momento, porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentre, te cargará feliz en sus brazos. Continuamos este ameno espacio, configurando pastores al estilo de Jesucristo. Y esta vez hablaremos de lo que transcurrió esta semana. Esta semana que fue muy cargada y con muchas semillas plantadas para nuestra diócesis. Entonces hablaremos desde lo que ocurrió el pasado 3 de junio hasta las fechas actuales y lo que va a suceder después. Entonces vamos a hablar de lo que ocurrió en nuestro seminario. El pasado 4 de junio, sábado 4 de junio primero, porque voy a hablar de esta actividad que fue de un solo día. Ocurrió la convivencia a los aspirantes del seminario menor. Una convivencia que hubo una asistencia muy hermosa y muy alegre para cada uno del premiterio y de la iglesia atachirense. 130 niños asistieron para querer entrar al seminario, para conocerlo. Entonces es una gran alegría para nuestra casa. Ocurrieron diferentes actividades, animación, conocimiento, que conocieran el seminario, conocer más un poco lo que es la vida diaria de cada uno de nosotros, especialmente de los niños del menor. Y fue un momento muy alegre, muy lleno de esperanza para nuestra iglesia, para el futuro premiterio con el favor de Dios. Y luego, ahora vamos a hablar de la segunda actividad, del 3, viernes 3 de junio, hasta el domingo 5 ocurrió algo. ¿Sabe qué pasó, Alexis? Sí, no fue la misma convivencia, pero para el seminario mayor. Exactamente. Fue una convivencia para los aspirantes del seminario mayor. Entonces fue un evento demasiado importante porque fueron tres días para aquellos que quieren entregar su vida a Jesucristo. Y para todos aquellos que querían saber y discernir un poco más sobre la vida en el seminario, es una actividad necesaria, pero que también enriquece a la experiencia de cada uno de nosotros. Así que, sin más preámbulos, queremos contarles qué sucedió en la convivencia al seminario menor. En esta convivencia, pues como ya lo dijo Ángel, hubieron diferentes actividades, como lo fueron actividades recreativas al comienzo de la convivencia. Los niños jugaron, los niños se rieron, los niños estuvieron ahí junto con otros seminaristas cantando, haciendo algunas dinámicas. Pero quiero acotar algo. Ese día fue un día bastante lluvioso en el Táchira. No solamente en San Cristóbal, sino en la mayoría del Táchira estuvo lloviendo. Y a pesar de eso, estuvo atenta la convivencia. Parte de los niños, una gran parte, fueron. Bueno, claro, no es que pudieron ir todos, pero para no haber ido la cantidad que fueron, porque se tenía estipulado 150 niños. Y de esos 150 fueron 30, o sea, es un gran número para el seminario, ¿no? Y pues, en cuanto a estas actividades, pues los niños pudieron disfrutar de cada una de las actividades recreativas que nos ofrecían en el seminario, ¿no? Este, disfrutaron de la piscina, disfrutaron del teatro, fueron conociendo una que otra actividades, pero se añadió también una actividad nueva a estas convivencias. Sí, y yo creo que fue para otras personas también. Sí, y creo que es muy importante, porque siempre hablan convivencia para el seminario menor, los niños, convivencia para el seminario mayor, los jóvenes. Pero, ¿qué pasa con aquellos padres que realmente llevan a aquellos niños? O sea, pareciera como si dejaran a los niños y una guardería dejan a los niños y se van. No, 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 eso como que no cuadraba mucho, ¿verdad? Entonces, esta vez se implementó una convivencia entre los mismos padres y representantes que llevaron a estos niños a esta convivencia. Y pues, en esta convivencia con los padres, pues, no se le hizo más que darle una pequeña cita bíblica, aquella cita bíblica de las bodas de Caná. ¿Y por qué fue esta cita bíblica? Porque María le dice a Jesús que, por favor, ayude a los que están en la boda porque se les había acabado el vino. Y Jesús lo que le dice es, mujer, no ha llegado mi hora. Esta fue la cita que se les dio. Pero se les dio más que todo para que vean que los niños están entrando a una nueva etapa en su vida, ¿verdad? Y también se les dio a conocer cómo es el horario de estos niños cuando ingresan al seminario. Y cuáles son cada una de las actividades que van a ir haciendo. Como lo son, este, a qué hora se levantan, la hora del deporte, el estudio. Y fueron contestando una que otra pregunta que los mismos padres y representantes iban haciendo. Y muchas dudas que se presentaron. Y pues, como estuvimos ahí presente al padre Jonathan, quien es el coordinador de la pastoral vocacional, pues, él fue el que, él mismo fue respondiendo cada una de estas preguntas. Pero, ya dije bastante de la convivencia del seminario menor. Entonces, ahora preguntamos, ¿qué pasó realmente en la convivencia del seminario mayor? El seminario mayor tuvo una convivencia bastante rica, la cual comenzó el 3 de junio, viernes 3, y culminó el domingo 5. Primeramente recibimos a muchos jóvenes. Esperábamos un gran número y, gracias a Dios, 38 muchachos decidieron ir a arriesgarse y conocer esta experiencia. ¿Y qué hicieron allá en esta convivencia? Pues bien, los recibimos y luego tuvimos una actividad deportiva, en la cual, pues, cada uno de ellos se sintió bastante integrado con cada uno de sus compañeros. Fue una experiencia bastante enriquecedora, no solo para ellos, sino también para cada uno de nosotros. Más que lo que nosotros podemos ofrecerle, es lo que podemos aprender de cada uno de ellos. Y nuestra convivencia, la convivencia al seminario mayor, giró en torno a otra frase del evangelio. Pero esta es del pasaje del joven rico, y esta dice, deja todo lo que tienes, luego ven y sígueme. ¿Qué dice el Señor? A cada uno de los jóvenes le hace esta invitación, ven y sígueme. Una invitación un tanto difícil para muchos. Y también que da miedo, porque dejar todo, dejar su casa, su padre, su madre, dejar su tierra, para vivir esa aventura de la vocación no es nada sencillo. De hecho, pues, da miedo, ¿no? Pero es algo muy importante. Luego, el día sábado, se tuvieron distintas actividades con los muchachos, entrevistas, y se tuvo la grata visita de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, nuestro obispo titular de la diócesis. Entonces, es algo muy importante, porque los muchachos pudieron estar cerca de su pastor. Y eso también los anima mucho a ellos, aparte de tantos conocimientos y tantas palabras que él puede darles. Entonces, muchos muchachos se animan y le dicen sí al Señor. Eso es muy importante, tanto para ellos como para nosotros. Ver que en nuestro estado táchira y en nuestra diócesis, aún los jóvenes quieren dar esa respuesta. Quieren decirle sí al Señor. Y que a pesar de las dificultades, ellos siguen adelante. Es algo bastante enriquecedor. Ciertamente, en muchas circunstancias podemos decir, bueno, la iglesia no tiene tantos jóvenes. O la iglesia cada vez está más vacía, ¿sí? Pero en estas convivencias podemos ver que los muchachos están comprometidos y quieren seguir adelante. Y ya para finalizar el día domingo, tuvimos la Santa Eucaristía. Pudimos compartirla con cada uno de ellos. Y también ellos pudieron ver otra cara del seminario y realmente conocer cómo es eso allá. Entonces, eso motiva. Y eso los ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros. Entonces, esta experiencia fue muy buena, muy enriquecedora. Pero que también, y hablo por mis compañeros de cabina, no solo los hace crecer a ellos humanamente, sino a nosotros también. Y que eso nos motiva a seguirle diciendo sí al Señor. Entonces, la invitación también es para todos aquellos jóvenes que tengan esa inquietud. Pues que sigan al Señor, que puedan hacer esa elección, que puedan arriesgarse. Y puedan vivir esa experiencia tan bonita como lo es vivir una experiencia de convivencia, de cursillo. Y quién sabe, de repente, en ese momento Dios le diga, bueno, sígueme. Entonces, la invitación es esa, ¿no? A no tener miedo y a seguir adelante. Qué hermoso. Algo que me encantó es que la Eucaristía que hubo el día domingo fue una solemnidad muy especial. Que fue la que vivió cada uno de los primeros creyentes, de los primeros que empezaron a predicar el Evangelio. Que fue nada más y nada menos que Pentecostés. Sí, es el inicio del Espíritu Santo en cada una de las personas para avivar ese fuego. Entonces, es algo impresionante y que motiva a cada uno de esos jóvenes. Bueno, esta fue la primera parte de lo que ha transcurrido en esta semana. Espero que se hayan informado. Espero que faltan muchas cosas más. Pero vamos con un poquito más de música. Porque no solamente es información, sino también entretenimiento. Entonces, vamos con otro poquito de entretenimiento. Configurando Pastores Muy bien, continuamos este espacio de Configurando Pastores al estilo de Jesucristo Con una excelente, excelente canción de nuestro diácono O'Brien Zambrano. Y también, posteriormente hubo una publicidad, una cuña de radio muy interesante. Que, bueno, ya saben que vamos a venir a hablar sobre ello, ¿no? Continuamos con nuestra programación. Comentándoles cada uno de los eventos que sucedió en esta semana. También, en ese transcurso de que hubo la convivencia de aspirante al seminario mayor, estoy hablando del 3 al 5 de junio, hubo una actividad para los jóvenes que le encantan las redes sociales o aquellas personas también, hay personas mayores, que manejan las redes sociales de cada una de las comunidades parroquiales. Estoy hablando de la actividad de la Pastoral Juvenil Campus 2.0, ¿sí? Hubo una actividad que era de actualización y para aprender a cómo utilizar las redes sociales o cómo mejorar un impacto más impresionante en las redes sociales para la evangelización. Ok, Ángel, y da bastante impresión el nombre, o sea, Campus 2.0, o sea, es bastante actual, ¿no? O sea, como que el teléfono, no sé, un Samsung 2.0 o algo así. ¿Qué se hizo en ese pequeño evento? Sí, es una actualización muy impresionante y, bueno, con alegría fui por parte del seminario mayor. También hubo otra integrante del seminario menor, 3. En total fuimos 4 seminaristas para tener esa experiencia. Y junto a otros, alrededor de 25 personas, 25 jóvenes y adultos, estuvimos participando y aprendiendo sobre ese Campus 2.0. Como usted mismo lo dijo, es un 2.0 así como que, uy, Dios mío, ¿qué es eso? Esto es algo muy impresionante, fue un momento de actualización, ¿sí? Referencia a una actualización. Entonces, el lema era, dejando las redes lo siguieron y usando las redes lo anunciaron. Un poquito confuso, pero tiene bastante profundidad en el mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lo estamos actualizando al tiempo de ahora, dejando las redes, dejando muchas cosas que nos podrían atar a nosotros. Y ahora, utilizando las redes sociales, en un buen empleamiento, vamos a anunciar a Jesucristo. Porque hoy en día tenemos entendido y sabemos que las redes sociales son las que mueven muchas cosas hoy en día. Y especialmente a la población, que es a la juventud. Sí, la juventud que está viva, como lo hemos contemplado en este fin de semana. No solamente con la parte de los que quieren ser sacerdotes, sino los que quieren y los que están conectados con Cristo a través de su comunidad parroquial. Hubo muchas actividades, muchos momentos de recreación y de aprendizaje que dejan impresionado y que sabe que la iglesia no está atrás. La iglesia está actualizada, no sé. ¿Sí? Y nuestra iglesia, el Táchira, con el pasar del tiempo, ya ocurrió este fin de semana. Y a partir de ahorita vamos a empezar a notar cambios impresionantes. Es por eso que hacía alusión en el primer segmento de que se han plantado semillas esta semana. Esta semana y de una manera muy impresionante. Y luego, posteriormente, también vamos a hablar de otro evento que ocurrió, que fue el retiro de sacerdotes. Sí, la tercera ronda de retiro de sacerdotes de nuestra diócesis de San Cristóbal. Sí, esta se caracterizó de los sacerdotes que tenían a partir de 26 años de ordenada en adelante. Y también, claramente, aquellos sacerdotes que no pudieron haber asistido en anteriores oportunidades. Asistieron muchos sacerdotes en nuestro seminario de cesano. Fue el lugar sede para esta tercera ronda. Y bueno, desde mi perspectiva fue algo impresionante. Y desde la perspectiva de muchos sacerdotes que estuvieron allí presentes, y de nuestro pastor diócesano, Monseñor Mario del Valle Molonta, y Monseñor Juan Alberto, se notaba la alegría que tenían por haber empleado este retiro de sacerdotes que ocurrió desde el lunes hasta el día de ayer. Fue este evento de ayuda, de cultivo para cada uno de nuestros sacerdotes, párrocos. Sí, ponedlos en oración, ponedlos en oración. Y Ángel, ¿dónde se realizó este pequeño retiro, este retiro de sacerdotes? Porque tengo entendido que algunos fueron en casas de laicos y otros lugares fuera de aquí de la diócesis. O sea, aquí referentes, que es Incapacho, creo que escuché, ¿no? ¿Dónde fue realizada esta última tanda? Ha sido en muchos lugares, y como hace rato lo mencioné, fue en el seminario cesano, ¿sí? En nuestro seminario, en nuestra casa, y pues por ello es que hablo de que noté la alegría de los sacerdotes, ¿sí? Hubo un gran impacto y pues nada más hermoso que los sacerdotes hayan encontrado otra vez y hayan tenido su retiro en el lugar que, pues donde nacieron muchas subocaciones, ¿sí? Donde se cultivaron tantos años y donde, pues dicen, yo vengo de allí. Entonces, volver a las raíces y encontrarse en su ambiente primo es impresionante para cada uno de ellos. Bueno, para ellos es impresionante, pero me imagino que más impresionante fue para todos aquellos niños y jóvenes que estamos en el seminario, ¿no? Porque ver a aquellos sacerdotes que están ya mayores, o sea, todo el camino que ya llevan recorrido en el sacerdocio y siguen en pie, o sea, es de bastante orgullo y son un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Ir caminando, decirle un sí verdadero a Dios y pues también son ejemplos para todos aquellos jóvenes que saben que son sus párrocos, ¿sí? Porque entonces tal vez no lo vieron en la semana en la parroquia aquellos que asisten. Entonces se preguntarían, ¿y dónde están? Entonces alguno le diría. Están en el retiro de sacerdotes, entonces muchos los colocaron en oración y entonces es allí donde viene ese gran impulso para aquellos jóvenes que sienten aquel llamado. Así lo vería yo, no sé. Digo que es bastante ameno para cada uno de nosotros. Sí, para todos y cada uno. Y estas otras semillas más que se plantó en nuestra diócesis esta semana para cada uno de los feligreses de las distintas parroquias y también para los sacerdotes. Una semilla para que mantengan y se motiven cada vez más y sepan que a quién están predicando, ¿no? Y eso es un momento que ayuda demasiado. Muy bien, entonces ya hablamos de lo que ha transcorrido esta semana. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que va a suceder este domingo. Va a suceder muchas actividades, ¿sí? Principalmente vamos a hablar de nuestra bendimia, de la bendimia del seminario, pero también vamos a lo que se está celebrando en la iglesia, ¿sí? En lo que es la fiesta, la festividad de la Santísima Trinidad. Este domingo que va a ser impresionante para mucho porque demasiadas parroquias, bastantes. No tengo ahorita dígito exacto, pero muchas parroquias de nuestra diócesis tienen su festividad parroquial, ¿sí? De las cuales van a ir con todo, podría decirlo así. Que con mucha alegría van a celebrar su fiesta parroquial. Esta, vamos a colocarnos un poco en contexto de qué se debe todo esto. La festividad de la Santísima Trinidad viene de algo que puede impresionar, ¿sí? Las raíces de ella vienen que se empezó a dar no con la iglesia primitiva, una iglesia medieval, sino que se da cuando el descubrimiento de América. La festividad de la Santísima Trinidad se celebra desde la llegada de los españoles a México. Es impresionante, ¿no? O sea, yo pensaba que iba a ser desde, no sé, desde el principio, no sé, unos dos, tres siglos después de Pentecostés, que fue donde nació la iglesia. Y me estás diciendo esto, que fue naciendo aquí en Latinoamérica. Sí, es algo impresionante que, bueno, una cultura que nos puede alegrar porque es algo entonces que se empezó desde que empezaron a entrar los españoles y empezó a evangelizar la iglesia aquí en Latinoamérica. Entonces podemos sentirnos identificados con esto, con alegría, celebrar esta fiesta, festividad de la Santísima Trinidad. ¿Y quién, creo que, qué papá estuvo en ese momento que dieron esa festividad? Creo que fue Juan 22, ¿no? Sí, en el año 133, ahora que me acuerdo. 133 mil... No me acuerdo la fecha bien, pero sé que fue el Papa Juan 22, ¿sí? Quien dio a conocer esta festividad, ¿verdad? Que ha nacido aquí en Latinoamérica. Bien, y desde cada punto de vista, sabiendo de dónde parte la solemnidad de la Santísima Trinidad, ¿cómo piensan ustedes que se va a vivir esta solemnidad en cada una de las parroquias de nuestra diócesis? Ya que para nadie es un secreto que durante dos años, por motivo de la pandemia, pues todo esto ha sido restringido. Viendo el testimonio de la gente y cómo responden a todas las actividades que se están organizando, ¿cómo opinan ustedes que pueda ser esta solemnidad? Bueno, yo opinaría que, primero, pues los sacerdotes ya tendrán una agenda bastante, o sea, bastante acumulada, ¿verdad? Iniciando, no sé, con la Eucaristía, diría yo. Y pues lo que pensaría cada uno de los laicos, yo digo que es de bastante alegría, ¿verdad? Porque es su propia fiesta parroquial, pero no solamente porque es su fiesta parroquial, sino que también dándonos a conocer este nuevo tip, es aquí en Latinoamérica donde nace esa gran fiesta. Ni yo mismo lo sabía, o sea, da alegría saber que nuestra tierra latinoamericana tiene bastantes frutos, ¿verdad? Y bastantes semillas, como lo son también algunas abocaciones marianas muy conocidas, ¿verdad? Como lo es Nuestra Señora de Guadalupe en México, ¿no? Sería otra gran festividad que nos abunda alegría porque es aquí en Latinoamérica. Otra advocación que es muy importante para cada uno de nosotros es Nuestra Señora de Coromoto, ¿cómo olvidarla, no? Entonces, es impresionante ver cómo la iglesia latinoamericana, específicamente a la que nosotros pertenecemos, le ha dado al mundo y a la iglesia también muchas fiestas, muchas actividades que nos hacen vivir la fe y que nos muestran que Dios está con cada uno de nosotros y que nos ama. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y partiendo de un punto personal, es que mucha gente va a asistir. Bueno, probablemente este año mucha gente participe de esta gran solemnidad, ya que mucha gente se siente agradecida, mucha gente ha vivido situaciones difíciles y, sin embargo, siguen adelante, sin embargo, perseveren a la fe. Entonces, eso da mucho de qué pensar, mucho de qué hablar, pero también motiva y ayuda a vivir la fe. Bueno, hablando un poco más también sobre esto, vamos a aclarar un poco, porque muchas personas conocen qué es la Santísima Trinidad, ¿no? Pero hay otros. Yo recuerdo una historia de un sacerdote cuando estaba celebrando esta solemnidad, decía, bueno, ¿quién es la Santísima Trinidad? Por allá un niño llegué y respondía, es una santa. Y entonces, todo el mundo, ¿qué está pasando? O sea, también, para que sepan, la Santísima Trinidad no es nada más y nada menos que las tres personas que componen a Dios, ¿sí? Las tres personas que son Dios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Estamos celebrando las tres personas que son un solo Dios. Recordemos que ya el Espíritu Santo en la semana pasada ha descendido y ahora está con nosotros, ¿sí? Hace dos mil años, recordamos que hace dos mil años descendió y ahora está con cada uno de nosotros, enviado por Jesucristo y por Dios Padre, que es el Espíritu Santo, es el amor que hay entre el Padre, el Hijo, cada una de esas cosas para que tengamos en cuenta. Muy bien, esas son las actividades. Entonces, nos falta una actividad más, pero vamos a dejarla para otro segmento. Entonces, vamos con otro poco de música, otro poco de entretenimiento y vamos con la actividad que tanto estamos esperando también para este domingo, la vendimia, la gran vendimia de nuestro seminario. Vamos con música. Configurando Pasores en Natividad Continuamos este programa, proseguimos ya en este último segmento que compartimos con ustedes con mucha alegría, agradecidos por estarnos escuchando a través de esta emisora 101.7 FM y también 95.7 FM, Radio Natividad. Aquí continuamos con este momento de que tanto hemos esperado y que tanto queremos con alegría decirle a cada uno de ustedes. Es de la gran vendimia familiar 2022 que será en el seminario Santo Tomás de Aquino, en nuestra casa de formación. Una gran vendimia de que nadie se la puede perder. Entonces, para ello, queremos que ustedes nos escriban al 0424-706-1099. Ahí pueden escribir yo, pueden decir su nombre, en el caso mío yo, Ángel Palomino, y con mi familia asistiremos a la gran vendimia del seminario. Con eso queremos saber que ustedes van a ir y igualito lo tenemos en cada una de nuestras oraciones para que asistan. Y los que no puedan ir, por favor, oren por nosotros y que por esta actividad se dé de la mejor manera. Entonces, de esta gran vendimia, ¿qué tendremos? ¿Qué vamos a tener, Alexis? Pues a partir de las 8 de la mañana, nada más y nada menos, tendremos un inicio con puros desayunos. ¿Verdad? ¿Qué tendremos en esos desayunos? Tendremos pasteles, empanadas, café, masato. Todo esto que es de aquí, de nuestra tierra tachinense también, ¿no? Masato, por ejemplo. ¿A quién no le gusta el masato? A mí me encanta el masato. Pasteles, empanadas, café. O sea, es un buen desayuno que vamos a tener cada uno de nosotros para aquellos que lleguen totalmente temprano y comiencen con alegría y entusiasmo esta actividad. ¿Y a partir de qué hora se va a dar inicio a esta actividad? A las 8 de la mañana, o sea, suficientemente temprano. Desde temprano vamos a iniciar con fuerza y con entusiasmo esta actividad para cada uno de los que nos quieren acompañar. A partir de las 8 de la mañana en nuestro seminario Santo Tomás de Aquino iniciará la Gran Vendimia. Luego, a partir de las 9 de la mañana creo que va a haber algo. Sí, van a haber diferentes actividades deportivas como lo son el juego de fútbol, ¿verdad? También va a haber una octagonal de voleibol, ¿verdad? Y también esta octagonal de fútbol, ¿verdad? También tenemos una carrera. Muchos la han escuchado en la promoción que ha surgido aquí en la radio que se ha ido difundiendo, ¿verdad? Es un 5K, una carrera 5K que se efectuará desde el seminario, ¿verdad? Y que va a recorrer algunas partes. Ok, este 5K sí va a empezar un poco más temprano, ¿no? Va a dar inicio a las 8 y media de la mañana. Pero las inscripciones tienen que empezar a estar allí a partir de las 8 de la mañana. O sea, tienen que iniciar con nosotros. Tienen que iniciar con nosotros aquellos que quieren participar en este 5K Runner. Esta va a ser una premiación masculina y femenina. Sí, va a haber para el primer lugar nada más y nada menos que 150.000 pesos. Para el segundo lugar, 100.000 pesos. Y para el tercer lugar, 50.000 pesos. O sea, va a ser una premiación impresionante. Este, también para el octagonal de microfútbol que va a ser a partir de las 8 de la mañana. Aquellos equipos de fútbol de nuestra diócesis, de nuestro sector tachirense, que quieran asistir, tienen que dar una inscripción de 100.000 pesos. Y para aquellos que ganen, van a recibir 250.000 más el almuerzo para cada uno de los participantes. Una increíble premiación. Ya que, wow, o sea, estoy ganando bastante. Es un octagonal de fútbol, ¿verdad? Pero, claro, no es un fútbol, un campo completo, ¿no? Es un fútbol, un microfútbol, ¿verdad? Este, que pueden participar en familia, ¿verdad? Aportar esos 100.000 pesos para que son para el seminario. Y pues, aparte de eso, ganarse su propio premio de 250.000 pesos con su almuerzo. O sea, un almuerzo totalmente familiar y su merecido premio. También tendremos el campeonato de voleibol mixto. Sí, no solo hombres, no solo mujeres, sino mixto. Ambos. Ambos sexos pueden participar en este campeonato de voleibol. Aquellas personas que tengan un equipo de voleibol o que forman un grupo familiar para practicar este deporte pueden inscribirse. Este es un poco más económico. La inscripción son 60.000 pesos. ¿Cuáles son los premios? Para el ganador, igualmente, 250.000 pesos. Y también su almuerzo para cada uno de los integrantes. Pero no solamente esto. Ya hemos hablado de bastante de desayunos, ¿verdad? Pero también hablemos qué hay después del desayuno y de todas las actividades. O sea, lo que le puede impresionar a la persona, pues. Viene la Santa Misa, ¿verdad? La Santa Eucaristía. Viene a las 11 de la mañana. Y luego de esta Santa Eucaristía estarán abiertos cada uno de los puntos de ventas de almuerzos. Como lo son arroz chino, pinchos, mondongo, ¿verdad? Pero también va a estar abierto una venta de verduras, ¿verdad? Una venta de verduras. Pero, ¿qué estará animando a toda esta actividad, Balomino? ¿Qué estará animando a todo esto? Pues tendremos diferentes animaciones. Pero a partir de la... Después del almuerzo le puede haber comprado su sabroso plato de carne o sus cinco pinchos. También tendremos un atardecer campesino. A partir de la una de la tarde tendremos el atardecer campesino con múltiples agrupaciones. Aquí tendremos los rancheritos, los alegres parranderos. Tendremos la pachanga campesina, Son Quinteto, los centinelas del merengue y la agrupación del Seminario Mayor que, por cierto, pues hace poco grabaron su disco en Espíritu y Verdad de la cual se está extendiendo en los diferentes sectores de nuestra diócesis y unos temas impresionantes compuestos por cada uno de nuestros seminaristas con gran amor, ¿no? Entonces, esta gran bendimia familiar es para cada uno de ustedes. Para que nos ayuden a nosotros y también agradecerles a ustedes por tantas cosas que han hecho por nosotros, por sus oraciones, por sus ayudas. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por todo esto. Bueno, no me ha llegado ningún mensaje, entonces, pero igualmente, muchas gracias y los esperamos a cada uno de ustedes con los brazos abiertos. Están en nuestras oraciones, están en nuestro corazón. Cada uno de ustedes, pueblo tachirense, cuente con nosotros y siempre cuente con nuestro agradecimiento por tanto que han hecho por el seminario. Dios los bendiga y bueno, culminamos este espacio configurando pastores al estilo de Jesucristo bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Nos veremos en otra oportunidad. Cuídense mucho. Pásenla bien y lleven siempre a Dios en su corazón.